¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien estáis viendo en pantalla tenemos nuevo mapa Emerald Unplained Jam disponible en el juego normal para todas las plataformas Así que amigos y amigas vamos a jugar mi primera partida ya en el mapa terminado En los servidores normales, menos mal tío, la verdad que tenía ya bastantes ganas De que llegase este parche de mitad de temporada y hoy día 19 de abril Pues ha llegado bastante, bastante fresco la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Lógicamente guiris retrasados tenemos en todas las partidas, la verdad esto es increíble tío Es que siempre me tocan guiris tío en mi equipo Que al principio siempre se ponen a hablar estupideces o a decir cualquier cosa Sabes, es increíble, pero bueno Amigos, amigas vamos a jugar Emerald Unplained tío Me apetece que flipas eh Vídeo, hoy, vídeos importantes de Rainbow Six Sí, estaros atentos en el canal porque aparte han metido pues todos los cambios de balance en todos los operadores Y hoy pues lógicamente tendréis algún que otro vídeo Eh, hoy quiero subir cuatro vídeos, vale Aparte de este vais a tener otro más para finalizar el día Ya habéis tenido dos Aparte de este, bueno con este son tres Eh, pero quiero para terminar el día Eh, jugar en este caso con uno de los cambios de los operadores que a mí sinceramente más me interese He pensado en Bandit, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Como digo, ya está terminado este mapa Emerald Unplained ya está terminado como tal Así que bueno, veremos a ver si lo han metido en Ranked La verdad que no lo sé Dijeron en su momento que lo iban a meter primero en partida rápida Y luego lo iban a meter en partidas clasificatorias Así que de momento pues supongo que lo tendremos en partida rápida simplemente Pero amigos y amigas lo importante es que ya tenemos este nuevo mapa en Demonville para todo el mundo Un mapa donde la verdad se puede hacer bastante spawnpicks sinceramente Menos mal que me he creado ese pavo porque ya estaba viendo que me mataban Y digo, el vídeo lo voy a subir igual, quiero decir, tipo, sabe lo que te quiero decir Pero bueno, vamos a ver qué tal Aquí tenemos una escalera Eh, como estoy jugando ya el mapa en los Tering Altai Server y todo Pues más o menos me lo sé ¿Sabéis? Así que... La verdad que está interesante el temario Vale, ok, vamos a dejar el Drunk Vamos allá Ok Uff, me la pegó el pavo Tenía drone y me la ha roto Y el pavo ya se olía algo, algo raro la verdad Me la ha pegado bien, eh Me la ha pegado bien, sí Me la ha pegado bastante bien El pavo este no es malo El pavo este apuntando a la cabeza Ya ves que la peña sabe jugar Sabes lo que te quiero decir Pero bueno, igualmente, chavales Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Vamos a ver si esta partida la ganamos Estaría bien que por lo menos la primera partida Pues la ganásemos como tal Eh, creo que esto es una partida rápida, ¿cierto? Diría que esto es una partida rápida, ¿eh? No lo sé Literalmente me he metido al juego Y había un modo específico solo para el mapa Así que supongo que será una partida rápida simplemente, ¿no? Y la verdad que empieza mal Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Es lo que hay A lo mejor, bueno Si toca perderla es lo que tiene, ¿no? He pensado mañana Mañana hacer un directo de 2, 3, 4 horitas Y grabar pues todo lo que me va a quedar Que son cambios de balance Y también grabarme algún gameplay interesante en este mapa La verdad Dejádmelo abajo en los comentarios Si mañana queréis que haga de directo Que aparte llevo tiempo sin hacer Y no sé Podría hablarle a alguien la verdad Porque solo, hermano, no sé hablar Solo me da bastante pereza Pero no sé lo que os digo No sé, a lo mejor le digo a Melo de jugar O lo que sea No tengo ni idea, la verdad Ya lo pensaréis Ya lo pensaréis mañana Si hago, mañana por la mañana lo tendréis programado Pero hoy lo que os digo Hoy os recomiendo De que si no sabéis Lo que ha entrado Con este parche de mitad de temporada Os recomiendo que os veáis El vídeo que ya he publicado en el canal De básicamente eso Explicando lo que entra Con este parche de mitad de temporada Lo he publicado pues nada Hace unas horas y demás Lo tenéis ahí público ya en el canal Y nada La verdad que bastante, bastante guapo Este mapa Viene para quedarse Eso sí Veremos a ver si a la gente Le termina gustando o no La verdad Yo ya de mi opinión En su momento Dije que era un mapa muy grande Dije que era un mapa Que no lo veía para Ranked Pero bueno A lo mejor ahora Cambio mi opinión Cuando lo tengo ya en el juego normal Lo puedo jugar en partida rápida En una semana Si no se puede ya Lo podremos jugar en un Ranked En Ranked Traeréis contenido en este mapa Y a lo mejor Pues cambio mi opinión Que también puede ser Por supuesto Si la cambio Tendréis vídeo Por supuesto Pero De primeras La verdad que Un mapa para Ranked Pues como que no lo veo Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver La verdad Ojo aquí Vale Hostias El Runout Que me acabo de pegar Este señor Bueno Es que este Mira de champiñón El pavo este Es que Este mapa Se pueden hacer Muchos Spawn Picks En este mapa Bueno Por lo menos Me he llevado a uno La verdad Uno por uno No está mal Pero se pueden hacer Muchos Spawn Picks Se pueden hacer Muchos Runout Tío ¿Sabéis a qué me recuerda Este mapa Por tema de Spawn Picks Por tema de Runout Y todo esto? Me recuerda El mapa de Favela Tío Fíjate lo que te digo Eso es mal Lógicamente Pero Me recuerda El mapa de Favela Tío Es que Desde muchísimos sitios Te pueden hacer Runout Desde muchísimos sitios Te pueden hacer Spawn Picks Desde muchísimos sitios Y más Y más Si ya has jugado Este mapa anteriormente Como en los servicios de prueba O cualquier cosa Que ya pues más o menos Te lo conozcas Te lo conozcas como tal Pero bueno Lo que os digo La verdad que Es un mapa para cogerlo Con pinzas Pero bueno Ojalá cambie mi opinión Y espero Espero que le guste a la gente Dejenme abajo en los comentarios Vosotros No sé Si cuando estéis viendo este vídeo Yo creo que no Todavía no lo tendréis en consolas A lo mejor en Xbox sí Pero en Play No lo creo Porque es a las 5 de la tarde Y este vídeo lo tendréis A las 4 4 y media Como muy tarde Y nada Lo que os digo Espero Espero que le guste Este mapa a la gente La verdad Yo siempre Voy a querer Que vaya Lo mejor posible Este juego La verdad que No sé Veremos a ver Veremos a ver Qué piensa la gente Qué opina Al final de esto Si os gusta a vosotros Os gusta a mí Bueno Lógicamente me tiene que gustar a mí Pero a mí Todo lo que sea Que es Remus X Me va a gustar Pero lógicamente Si no os gusta a vosotros Pues La balanza Pesa más Por parte vuestra Que la mía Entonces Es lo que tiene Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale Voy a darle a forzar aquí Esto va para afuera Voy a reforzar aquí Podríamos hacer spam pick Pero es que me da pereza Me da pereza Simplemente quiero jugar Esta partida Hablar un poco con vosotros Dar un poco Mi opinión Y hablar un poco también Sobre el parche de hoy Que la verdad Que se viene muy cargadito Sinceramente El parche De mitad de temporada Para Demon Bay Es un parche Muy grande La verdad Y nada La verdad Que muy interesante La verdad Que muy interesante La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Esto habría que abrirlo Esto habría que Este Estoy mirando un poco A la derecha Gente en el OBS Porque no sé Si el juego Se ve un poco Lajo Lo que sea La verdad Que me tocaría Bastante la polla Que justamente hoy Me fuese mal el OBS Yo creo que no Yo creo que no Es simplemente Que me estoy yo Volviendo loco Pero bueno La verdad Que me tocaría un poco Los cojones Que justo hoy Pues tenga problemas Cuando no los he tenido En un mes La verdad Que es así No he tenido problemas En todo el mes Con lo que son Las tecnologías Y todo esto Bastante contento La verdad Bueno Vamos a ver Vamos a ver por dónde Me vienen Porque pueden entrar Vale Están puseando por atrás Por arriba A lo mejor Sí Están puseando por arriba Vale Esta parte tío Me recuerda mucho A rascacielos La verdad Pues no sé Por dónde Están puseando Bueno Están puseando Por arriba Chavales No tengo ni idea Bueno Vamos a subir Vamos a subir Con el mozi Tío Vamos a subir Con el mozi Porque me quiero Pegar La verdad ¿Vana? Ok ¿Qué están puseando aquí? Sí, han puseado aquí Vale Escucho a alguien Lo tenía pegado a mi izquierda Bueno Lo ha matado el mozi Vale Bueno Ok La verdad Había entrado el pago por freezer Tío Había entrado el pago por freezer Por la habitación esta de aquí a la derecha ¿Sabéis? Bueno Ok A ver si ganamos esto Ojo Porque creo que esto Son lo que he dicho antes Son reglas de casuales Y 2, 2, 1 Amigos Ya lo he gastado Pero bueno Vamos a ver si lo podemos ganar La verdad que estaría guay Tío La verdad que estaría guay Como digo Like, suscripción Amigos Se agradece muchísimo Y más Si os gusta el contenido de Rainbow Six Os recomiendo De que Os suscribáis a este canal Porque la verdad que Se vienen cositas interesantes Sobre todo esta semana Con todo lo nuevo Con toda la información Vais a tener muchísimo contenido La verdad Muy contento Por como está yendo el canal Últimamente por todo Y también pues Muy contento conmigo mismo Porque la verdad que Que Joder Estoy súper contento Por como estoy haciendo las cosas Últimamente Y vosotros Por como las estáis recibiendo Así que la verdad que Muy contento Muy feliz Y ojalá que siga así Una semana más Amigos Pero bueno Vamos a ver si Si podemos terminar con esto Y vamos a ver Que podemos hacer Buah Esta zona me encanta En verdad Pero me encanta estéticamente A ver Yo es lo que os dije Cuando di mi opinión Sobre el mapa A mi el mapa Me parece increíble Está súper chulo Sabéis Pero claro Eso no tiene nada que ver Con que al final Pues ha sido un mapa jugable Que el mapa esté bonito Que esté guapo Que esté chulo Pues eso no quita Y que luego perfectamente El mapa pueda ser Un ñordo Pero bueno A ver Voy a ver esto del bandit Gente Voy a ver esto del bandit Vais a tener el video hoy Del bandit ¿Vale? Vais a tener el video hoy Del bandit No os rolléis Tipo Vamos a hablar un poco Del más profundamente En otro video Que voy a publicar hoy En el canal Fijaos en esto Chavales Fijaos en esto Que quieres poner Tres baterías Y un biprofuerzo Lo puedes hacer Es que Mucha gente no entendió Para qué era esto Lo veo normal La verdad En su momento Pues yo que sé O me expliqué yo mal O lo entendisteis vosotros mal No os preocupéis Porque hoy como digo Le voy a volver A explicar Vamos a volver a hablar Sobre este personaje Jugando una partida Y va a ser bastante diferente ¿Malo? Es como un balcón bro ¿Qué cojones? Me pensaba que era como un Como más abierto ¿Sabes lo que te quiero decir? Me pensaba que era como Algo más abierto ¿Sabes? No lo sé Te lo juro La verdad Este mapa tiene muchos balconcitos ¿Sabes? Tiene muchos balconcitos Y Lo he complicado Está entrando por aquí Está entrando por aquí Ahí están tirando bro Vale Vale me amo Me pusea bro Vale el otro está en la otra punta El otro diría que está en la otra punta Ay Que me he caído Me he caído hermano ¿Ahora cómo entro bro? Que no tengo C4 tío Que no tengo C4 bro Vale Vale Va a venir a por medio El pavo esta Ojo Se ha colado el pavo Ha hecho el pavo Se ha colado el pavo Ha hecho el pavo El pavo Y se ha colado La madre que lo parió Hermano Ha hecho el pavo Creo Y se ha colado Ese pavo Que literalmente Te vende Desde tres sitios diferentes ¿Sabes? El pavo Lo voy a tener por aquí ¿Dónde se ha metido El capitado tío? Tengo un fuso Ahora que Malo Vamos Sí señor Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Subcripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Me gusta Que buen tiro Le hemos pegado Y que bien lo hemos jugado 3-1 Empezamos ganando En este mapa Como digo Más contenido En el día de hoy Sobre todo lo nuevo Que viene con este parche En mitad de temporada En Demon Vale Para Rainbow Six Para este año sí Que viene cargado Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao